Bloquea para que no se saquen, para que no se bloqueen los micrófonos, para que no graben la clase, para que no compartan pantalla y para que no se pongan en primer plano. Todo eso con el botoncito que te dije. Profe, 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 ¿tienes algunos tips de seguridad para las llamadas de Teams? Más exactamente para las clases. ¿Qué me dices al respecto? Hola Flip Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos. Aquí Luis Fernando trabajando. Vamos a dar hoy tres tips fundamentales para que tus clases, esas clases que estás haciendo en línea desde Teams, sean mucho más seguras. Ponle cuidado, es un video corto pero con una sustancia impresionante. Voy a iniciar una llamada, voy a iniciar de una vez una llamada, digamos que no es una llamada sino una clase. ¿Listo? Yo la puedo iniciar programándola o la puedo iniciar directamente desde reunirme ahora. Esta opción de reunirme ahora la cambiaron, después, de pronto mañana hacemos un video de esto, porque ahora podemos iniciar reunión o compartir vínculo antes, eso es maravilloso. Vamos a iniciar una reunión sin problema. Aquí en esta llamada no voy a llamar a nadie, simplemente te voy a decir cuáles son los tips para que tú los apliques. Acá me dice unirme, sí, vamos a prender la cámara, un momentico, vamos a apagar el micrófono y le voy a decir unirme ahora. Y ya está. Ahí estoy en esta llamada. Yo soy el profesor y voy a empezar a admitir a la gente. De entrada ya cambió la interfaz. Fíjate que ahora ya desde aquí podemos lanzar las invitaciones a los diferentes estudiantes. Esto no pasaba, ahora ya pasa. Entonces le voy a dar X. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Voy a apagar un momentico la cámara para que no me veas ahí doble. Ahora, esta es una llamada normal. Ahí se va a empezar a agregar la gente. El primer tip de seguridad tiene que ver con que limites los accesos que ellos tienen como estudiantes. Así tengan tu mismo dominio, tu misma cuenta institucional, tú lo tienes que limitar. ¿Cómo lo limitas? Vamos aquí arriba. Voy a ampliar un poco esto para que lo veas más grande. Eso. Bene, participantes, mostrar conversaciones, las manitos y demás. Y aquí en participantes, cuando esto se empieza a llenar de estudiantes, ellos tienen opciones de silenciarse, tienen opciones de sacarse de la llamada, tienen opciones de ponerse en primer plano e inclusive de iniciar grabación. El primer tip es súper sencillo y fundamental. Quítale todas las opciones a los estudiantes para que no se hagan en primer plano, para que no se puedan sacar entre ellos, para que no se silencien y para que no graben la clase. ¿Cómo lo hago? Acá, en donde están más acciones, que son esos tres puntos de la llamada, tú vas a venir y le vas a decir opciones de la reunión. Solo sirve para aquellas personas que son organizadores de la reunión. Si tú no eres el organizador, esta opción no te va a salir. Opciones de la reunión. Me voy a correr de acá para poder leer con facilidad lo que dice. Entonces, la primera es quién puede omitir la sala de espera. En este momento me está diciendo que las personas de mi organización y algunos invitados pueden omitir la sala de espera. Yo le voy a decir, si quiero, si quiero controlarlo todo, como un buen tip, que solo yo omita la sala de espera para yo mirar y validar que las personas que están llegando sí son los invitados para mis clases. ¿Qué pasa? En muchas aplicaciones usted no tiene el control de quién entra y quién no, porque usted comparte el vínculo y ya está. Aquí el primer tip tiene que ver con límite quiénes entran y con qué permisos entran. Y el segundo, ojo, porque este es el más importante de todos. Yo se lo decía en el taller del sábado. Acá dice quién puede presentar y realmente no es quién puede presentar. Es quién deja de compartir pantalla. Quién deja de silenciar al otro. Quién deja de ponerse a sacar al resto. Quién deja de ponerse o poner a alguien en primer plano. Y quién deja de grabar. Todo eso pasa con este botoncito. Cuando usted lo tiene en todos, todos pueden ponerse en primer plano, todos pueden grabar, todos pueden compartir pantalla, todos pueden silenciarse y sacarse. Esas cinco cosas pasan acá. Entonces es fundamental siempre, profe, en sus clases, siempre sean de primaria, de bachillerato, de educación especial, de educación superior, coloque que solo yo. Cuando estoy diciéndole solo yo no es cerebrote, es el que está haciendo la llamada. Solo yo significa solo el profesor puede silenciar a alguien, solo el profesor puede sacar a alguien, solo el profesor puede poner en primer plano a alguien, solo el profesor puede grabar la llamada y solo el profesor puede compartir pantalla. Sácate ese cinco de una vez. Te regalamos un cinco aquí en cerebrote. ¿Listo? Y con eso tenemos el primer gran tip para la seguridad de tu clase. En este momento cuando yo le digo guardar, cada ajuste que yo le haga acá me cambia aquí abajo la palabra. Yo le debo decir guardar, entonces solo yo guardar. De inmediato ya tengo la clase bastante más segura. ¿Qué es bastante más segura? Que en ese momento mis estudiantes van a estar sin poder compartir pantalla, sin poder ponerse en primer plano, sin poder hacer silencio con otros. O sea, silenciarse ni sacarse y sin poder compartir. Entonces, súper bien por ese lado. Aquí vamos bien. Primer tip superado. ¿Bien? Cuando ese primer tip ya está superado, pasamos al segundo tip. Acá en mostrar participantes van a empezar a llegar todos, pero esto se va a dividir. Acá arriba va a salir solamente el moderador que eres tú y aquí abajo van a salir todos los organizadores. Todos los invitados, perdón, que se van a convertir en asistentes. En ese momento, sí, voy a copiar esta invitación, copiar vínculo de la invitación. Voy a hacerlo muy rápido aquí, a ver si puedo. Me voy a invitar a mí mismo, como les encanta. En ese momento, el personaje que llega, el invitado, sea de afuera, sea de adentro de la institución, sea el que sea, va a quedar en la parte de abajo. Ya lo vas a ver. Espérame un segundito que entre esta llamada y lo hacemos de inmediato. ¿Qué estoy haciendo? Llamándome a mí mismo para hacer lo más didáctico posible y que te quede supremamente claro lo que estamos haciendo. Listo. Acá me debe llegar a mí, como bloqueé, quien entra me está diciendo, oiga, Luis Fernando quiere entrar. Sí, déjelo entrar. Estamos en clase. Y fíjate cómo se dispone la pestaña de los participantes. Entonces, la pestaña de los participantes se pone moderadores, solo yo, solo yo en este momento, y el resto, sean invitados, sea el coordinador, sea el gestor, sea el mismo rector de tu instituto, va a estar como asistente. Tú después puedes volverlo también moderador, haciendo clic contrario sobre el nombre, lo puedo convertir en moderador. Pero no me interesa convertirlo en moderador. ¿Por qué? Porque el segundo tip tiene que ver con el micrófono, con el habla. Garantízate quienes quieres que hablen y quienes no quieres que hablen. Garantízate que los micrófonos estén silenciados cuando deban estar silenciados. Y esto es maravilloso porque nosotros muchas veces hablamos durísimo porque todos están hablando. En vez de pasar 30 minutos de la clase diciendo, por favor, cierren micrófonos, tú vas a venir a esta pestaña de participantes y en estos tres puntos de más opciones, al lado de la X, vas a decirle no permitir que los asistentes reactiven el audio. Oye, ¿estás seguro de que no quieres permitirlo? No, no quiero permitirlo. Y al decirle no permitir, mire que todos los que estén aquí, que se llaman asistentes, van a sufrir el siguiente cambio. Fíjate, mi otro yo de la llamada, mi estudiante me dice, oiga, usted no puede ni hablar y tampoco puede compartir contenido. Cuando puede, puede levantar la mano o inclusive utilizar el chat, pero el micrófono y compartir pantalla no puede. Yo ya como profesor tengo el control de esa clase, ¿bien? Es decir, que el tip número uno ya ellos no se pueden sacar, no pueden silenciarse, no pueden hacer nada y el tip número dos ya ni siquiera pueden hablar. Y no es para nada agradable una clase sin hablar todo el tiempo. No, yo lo bloqueo mientras necesito hablar o necesito que me escuchen. Y luego vengo de nuevo a los tres puntos y le digo permitirles que hablen y está muy bien. ¿Listo? Si tú quieres que una o dos personas hablen, pues es sencillo porque aquí le das también clic sobre la persona. Y cuando están bloqueados los micrófonos, tú puedes autorizar que una sola persona hable, ¿cierto? Aquí, pues no tengo ese problemita porque es una sola persona, pero cuando hay dos, le das clic derecho y te va a salir que esta persona hable. Listo. Permitir que los asistentes hablen, permitir. Mi estudiante va a tener ahora sí la opción de abrir y de cerrar el micrófono. ¿Listo? Pero sigue sin poder compartir. Para que él pueda compartir, tú debes nombrarlo de moderador también. ¿Listo? Y ahí está, mire, allá habló. Voy a cerrarle el micrófono un momentico. Listo. Segundo tip. Mira y oye lo que tú quieras oír. Y el tercer tip, y con esto cerramos, es espectacular porque si tú lo haces así, estamos seguros desde el cerebro de que tus clases no volverán a ser las mismas. Cuando las llamadas se acaban, cuando las clases finalizan, tú no vas a volver a salirte por acá. Tú vas a venir acá, a este puntito de acá que está bajando, es una flecha hacia abajo, y le vas a decir finalizar la reunión. ¿Por qué? Y te lo explico rápidamente. Cuando tú le dices salir, tú cuelgas la llamada, pero el estudiante sigue en la llamada. O sea, la llamada continúa abierta. Es decir, que ellos se quedan mucho más tiempo de la clase hablando, jugando, haciendo cantidad de cosas, y nos damos cuenta después en la grabación. Pero, cuando tú vienes acá y le dices picar hacia abajo, finalizar la reunión, mira lo que va a pasar con mi estudiante. ¿Quiere terminar la reunión, Luis Fernando? Sí, señor. Ya finalizamos la clase. Dios los bendiga a todos. Amén. Y me voy para donde mi estudiante, y fíjate que lo sacó de la llamada. ¿Por qué? Porque ya terminó la llamada, ya terminó la clase, no tenemos problema. ¿Listo? Espero y aspiro que en este momento, para esos tips de seguridad, te funcione y te funcione muy bien. Primero, bloquea para que no se saquen, para que no se bloqueen los micrófonos, para que no graben la clase, para que no compartan pantalla, y para que no se pongan en primer plano. Todo eso con el botoncito que te dije. Segundo, los micrófonos tú los puedes cuadrar. ¿Cuándo pueden hablar, cuándo no pueden hablar? Eso es muy interesante, y sobre todo cuando hay clases grandes de bastantes personas, funciona muy bien. Y tercero, cuando finalices las llamadas, finalizalas completas, para todos. No solo para unos, para otros, ni te vas tú y dejas el salón abierto, no. ¿Te quedó claro, Flip? ¡Ay, qué buenos tips! Muchas gracias, oye. Sí, y estamos en Cerebrote Felices, porque gracias a todos estos temas que hemos visto, que hemos aprendido, que hemos compartido en los talleres, las clases en Latinoamérica siguen siendo cada día más exitosas, son mejores, y ahora, mucho más seguras después de haber visto este contenido. Suscríbete, síguenos, déjanos un like, recomiéndanos, haz lo que quiera con nosotros, siempre y cuando sea en pro de que las clases sean siempre mejor, para ti como profesor y para tus estudiantes. Yo soy Luis Fernando Botero, hasta pronto, nos vemos un día de estos en taller, en alguna parte nos vemos. Bendiciones.